¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Este es mi primer retro para mi canal y el día de hoy vamos a hacer cómo girar el FIGE de Spinner a toda velocidad en mi dedo pulgar. Vamos a dar dos velocidades del giro del FIGE de Spinner. Como lo ven, está girando en mi pulgar y nunca se me cae. Vamos a hacerlo con mi dedo índice. Y damos mucha velocidad moviéndolo así. Como lo ven, ya está bajando la velocidad. Y muchas gracias por este video. No olvides suscribirte a mi canal. Dele like a este video y activar la campanita para las demás notificaciones. Y nos vemos con un próximo video. ¡Chau!